Ser Podcast Autodefensa es la nueva serie original de Filmin, una dramedia irreverente, explosiva y descarada, creada por Berta Prieto, Belén Bareins y Miguel Ángel Blanca. Con ellos debatimos en esta conversación sobre autoficción, feminismo, sexo, precariedad y la generación Z. El corazón, podemos follar, pero no te putopilles. Belén, parecemos los vagabundas, va en serio tía. Me está dando mucha ansiedad. Tendré que volver al pueblo o algo, Belén, en serio. Hemos tocado fundísimo tía, profundísimo. Tengo entendido que parte de esta historia. El proyecto nace de un vídeo en Instagram de Miguel Ángel. ¿Cómo fue ese inicio, esa primera toma de contacto entre Miguel Ángel y vosotras? Pues fue la primera toma de contacto fue rodando realmente. Miguel Ángel vio ese vídeo y entonces nos propuso rodar un corto para un festival que se llama Miniput de aquí de Barcelona. Y entonces fue una tarde de rodaje y de improvisación y en realidad así nos conocimos. Antes de hacer cervezas o lo que sea, lo primero que hicimos fue rodar. Y como nos entendimos muy bien rodando, pues entonces a partir de ahí ya quedamos otro día en un bar y empezó la propuesta esta hasta el día de hoy que se ha ido a cabo. ¿A ti qué te interesaba de ellas? ¿O qué viste? O sea, tú imagina quedar con dos chicas de repente y que lo primero que hagamos es una improvisación grabada sin hacer preguntas. O sea, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo hay una generosidad dada a esa forma, de repente sin preocupaciones? Vamos a grabar, vamos a pasarlo bien. Para mí eso fue como la primera cosa de este contacto de, ostras, podemos hacer algo con Berti Beren. Porque son capaces de exponerse, son capaces de estar delante de la cámara, darnos una realidad brutal. Y entonces yo lo vi muy claro, más allá del vídeo que tenían colgados en Instagram. Donde yo también vi como una frescura, una capacidad de análisis de temas. Ya se veían los temas que le preocupaban a Berti Beren en ese vídeo. Pero para mí fue como de, nos entendemos muy bien grabando, ¿no? Y mi forma de grabar, ¿no? Que es una cosa como absolutamente libre y es una cosa donde, ¿qué queréis hacer? Hagámoslo. Funcionaba muy bien, ¿no? Tía, esto nos pasa porque somos unas zorras de mierda, te lo juro, Belén. Te lo juro. Es verdad. Somos criticonas, somos chulas, somos... Somos lo peor, tía, somos lo puto peor. Y lo de exponerse, ¿siempre habéis pensado que era una forma, no sé si es generacional, mi distancia con vosotras debe ser 10 años o algo así. ¿Esa forma de expresarse es en la que creéis como creadoras, como artistas en esa exposición? Yo creo que sí, porque no tener miedo a exponerse, creo que también pasa por tener un compromiso con lo que haces. Y creo que si quieres hacer algo artístico o algo cultural, tienes que estar comprometido, ¿sabes? O sea, si tienes el privilegio y eres tan afortunada como nosotras de tener una voz o de tener este espacio, como mínimo te comprometes hasta el final. Y eso pasa por exponerse y eso pasa por poner en juego y hablar de cosas que sean importantes y que consideres que son importantes y urgentes de decir. Entonces, creo que hay algo como de no tener pudor en general, que nos define mucho a Belén y a mí, y quizá a nuestra generación, pero creo que también es algo como muy particular de cada uno. Y después esta creencia en ir a fondo con las cosas, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Vais a fondo. Y lo de autodefensa, autoficción, cuando os ponéis a escribir o a guionizar más o menos, ¿no? La serie, indudablemente, decís hasta qué punto llega, esta es una pregunta recurrente, lo sé, ficción, la realidad, vuestras experiencias, cómo se mezcla todo y cómo empasta con vosotros tres. Claramente los personajes somos Belén y yo. Evidentemente es una parte de nuestra realidad, como todo el mundo, pues tenemos mil caras. Pero en ningún momento nos hemos planteado qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que no. Tampoco nos hemos intentado proteger de nada. Y había momentos en los que estábamos escribiendo el guion, porque por mucha improvisación que haya y mucha locura y mucha frescura, eso está escrito el guion y hay horas y horas de terapia barra guion escribiendo lo que ellas querían explicar con mi ayuda. Bueno, con mi experiencia era cómo podemos poner esto en un guion, estructurarlo y tal, pero todas son las preocupaciones que ellas tenían. Pero lo que te quiero decir es esto de que hay un trabajo que no solo, lo ha dicho Jaume, que al principio la serie se llevaba de otra forma y al final nos dimos cuenta que no era dos chicas solo haciendo el idiota de ocio, sino que había temas como qué significa ser buena o mala feminista, el abuso de poder en el audiovisual, la cultura de la cancelación, eran como todos estos temas que están sobre la mesa, pero que todo el mundo los trata o los aborda desde un tema muy pulidito. Berta y Belén con sus personajes dinamitan esas líneas y hablan de cosas que en las fases de guion yo les decía ¿Estáis seguras que esto lo queréis hablar así? Claro. Es que yo creo que también esto relacionado con lo de la intimidad y con lo de exponerse, es como que, Berenillo, podemos caer muy mal o muy bien o da igual, pero la gracia es como ser honestas con lo que nosotras pensamos. Entonces hay como muchas cosas que se tratan en las series, sobre todo de punto de vista de ciertos temas que no son políticamente correctos. Y a mí eso es lo que me parece interesante, ¿sabes? Porque no, o sea, no pretendo justificarme, no pretendo quedar como una buena persona o no pretendo que me quieran, ¿sabes? Es como que si puedo, o sea, si mi opinión es polémica y puede estar al servicio de contar esto y es importante, pues la vamos a exponer, ¿sabes? No hemos venido aquí a hacer amigos, tampoco. No hemos venido a hacer amigos, exacto. Me refiero, que también creo que llevamos a lo mejor unos años pendientes de lo políticamente correcto. A lo mejor ha llegado el momento de mandarlo a la mierda y volver al ciclo anterior y es esta serie y vuestra generación la que lo está haciendo. Sí, o sea, al final es como la manera que hay de avanzar. O sea, lo que ahora es políticamente correcto, pues hace unos años tuvo que luchar siendo un discurso rompedor, ¿no? Y incómodo. Y ahora ya se ha establecido. Entonces, una vez establecido, proponemos nuevos discursos incómodos que a lo mejor de aquí a diez años serán luego políticamente correctos y tendrá que venir alguien detrás a romperlo, ¿no? Pero es simplemente el dinamismo de cómo funcionan estas cosas. No sé, follar es follar, una polla es una polla. Pues eso, polla dura es como follar, correrse... O sea, es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Y ahora me lo he hecho muchas veces. A veces me doy cuatro besos y tal, luego me escapo. Y ya no quiero más. ¿Y no te sientes mal? No, ¿no? No, me la suda. Bajo esa capa que se le puede etiquetar a la serie de descarada, explosiva, todo lo que quieras. Yo creo que sí que hay una carga política y una profundidad enorme tiene la serie. La primera para mí es que creo que es la primera serie a lo mejor que veo creada por chicas, aunque estás tú dirigiendo, Miguel Ángel, en la que veo claro eso de que el cuerpo es un sujeto político. Que vosotros no subrayáis nada en ningún momento, muchas ideas, sino que con la mera presencia de vuestro cuerpo eso ya es un mensaje. Sí, absolutamente. Tampoco hemos sido muy conscientes de esto a la hora de crearlo, pero es evidente que está ahí, que el cuerpo es un sujeto político. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes también de implicarse, ¿sabes? Y de poner el cuerpo en ese sentido. Y para mí lo más descarado o lo más irreverente no es enseñar las tetas o no es enseñar cómo nos drogamos. Es como lo que decía Belén de poner sobre la mesa ciertos puntos de vista sobre ciertos discursos que incomodan. O sea, para mí eso es lo que más incomoda, como que no presentamos la serie como una tesis definida que va a gustar a todo el mundo y que vamos a decir lo que todo el mundo quiere oír para que salgamos del cine, nos aplaudamos todos y salgamos a casa muy contentos viendo lo buenas personas que somos todos. Para mí eso es lo más guay. Porque también la serie, indudablemente, está presente la contradicción y la propia mutación generacional de ideas. Es el momento en el que haya una contradicción, una mutación de ideas y todos esos conceptos, ¿no? Esto es lo que siempre hablamos, de que estamos pasando un momento en el cine en el que parece que todos los personajes hayan ido a terapia y una vez lo tengo todo bajo control y sé quién soy, de dónde vengo y a quién no puedo hacer daño, ¿no? Hago la serie. Esta serie justamente es de no sabemos lo que nos está pasando, sabemos que hay algo y necesitamos ese espacio y dinamitarlo justamente para poner esos temas sobre la mesa. O sea, la serie en ese sentido, la política, que es una serie muy política, está implícita. No es una serie donde, es un pasquín donde soy la más feminista del barrio. O sea, es evidente que es una cosa muy, muy política y es de las cosas más políticas que he hecho en mi filmografía, sin duda. Que es porque no quieres que publique nada en Twitter, ¿no? O sea, no, o sea, para nada. O sea, que no te creas que solo estoy aquí por el que dirán. Joder, yo qué sé, yo también estoy aprendiendo a reconstruir mi masculinidad y... Por eso, o sea, que ahora mismo se la cagas en algo así, se te puede hundir la carrera y la vida entera en un momento, tú lo sabes. O sea, que a mí me importa lo que dirán. O sea, no lo que dirán. Joder. Que yo pienso, que yo pienso en todo lo que está pasando, en lo jodido que está todo, en lo importante que es como posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Joder, al final va unido, ¿no? Yo qué sé. Sí. Pero no diciéndole las líneas, confiando en un espectador que sepa leer algo más allá que una, no sé, que un tuit, por ejemplo. Totalmente, sí, sí. Muchas veces pasa que, lo que tú decías ahora, Berta, de que va a haber gente que va a odiar a Berta y Belén en la serie. Van a hacer de, ostras, qué mal me caen. Pero a medida que avanza es de, ostras, qué mal me caen. Pero esto que tienen estos personajes que me hacen dudar, hay mucho de mí, ¿no? Del espectador. Yo creo que el espectador va a haber reflejado una serie de comportamientos que están dentro de ellos. Y que es muy complicado por esta situación en la que estamos de empatía total, constante, ¿no? Que aparezca en una serie. La serie también tiene un regusto amargo. Porque no es una serie que dices, vale, son dos chicas saliendo de fiesta, jaja, jiji, todo festivo, ¿no? Sino que hay problemas generacionales y casi de todo el mundo. Está la ansiedad, está el consumo de fármacos para dormir o para sobrevivir al día siguiente o como sea. Desde que me levanto hasta que me acuesto, no puedo parar de pensar, o sea, como todo, tucu, 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 como no vas a cumplir ninguno de tus sueños, esto de ser artista te va a salir fatal. O sea, que yo creo que toca muchos de los temas que nos están interpelando a varias generaciones, de algún modo, o la precariedad. Que me gusta que no está, está presente, pero no está contada, ni la contáis desde la víctima. No soy víctima del sistema ni de la precariedad, pero se respira en la serie. Y como que acabo paseando por el centro de Barcelona y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos súper randoms, llenos de guiris. Bueno, o sea, como esto de la precariedad, en ningún momento hemos tenido como la inquietud de abanderarnos de ningún discurso de precariedad juvenil o de precariedad en general. Porque a pesar de que, evidentemente, convivimos con la precariedad como jóvenes, creo que somos chicas de clase media con una familia detrás que en un momento dado nos puede dar una mano. Entonces, como que no somos nadie para hablar de este tema. Y también da mucho palo como que yo tengo la sensación de que muchas veces cuando se habla de precariedad es como para lloriquear un poco, ¿sabes? O sea, sí, me estoy metiendo un poco en un jardín, creo, pero que mucha gente habla de precariedad juvenil desde puntos súper privilegiados como si la precariedad juvenil en sí fuera un tema. Y la precariedad juvenil no es un tema en sí, o sea, es un contexto afectado por muchas cosas y atravesado por muchos motivos. Entonces, evidentemente, la precariedad está allí, pero la serie nunca ha querido ser un alegato... O sea, para mí es eso, ¿no? Como una de las cosas buenas de la serie es esto, que no se quiere lanzar ninguna historia de superación, ninguna... ¿sabes? Sino que el drama está presente, pero por debajo, pero como tú dices, no se relata ni se resalta, sino que es como un personaje más que está ahí de fondo, pero que se entremezcla con muchas otras cosas y con humor y entonces al final... Porque es que al final en la vida también es así, es decir, el drama muchas veces tiene el mismo peso que el humor. Entonces, no sé, creo que lo hemos sabido expresar bien esto en la serie. Sí, incluso que también cuando hablamos de la ansiedad, por ejemplo, creo que es clave como nunca representarnos a través del victimismo. ¿Pero qué quieres? ¿Que sea tu buena obra del día o qué? ¿Quieres el puto Jordi Évole? ¿Que te pides? ¿No te vas a pirar? ¿En serio? ¿No te vas a pirar? Que no se puede tener un ataque de ansiedad por la calle, tranquila, ¿eh? Que este espacio es público, ¿eh? Que es de todos, que es mío también. Por ejemplo, cuando hablamos de la ansiedad, que en ese capítulo hay la frase que sale en el tráiler que es ¿Quién te crees que eres el puto Jordi Évole? Esto viene de que vimos un Salvados, que hizo Jordi Évole sobre la ansiedad, que nos pareció horrible, porque, bueno, lo puedo decir, ¿no? Es que nos pareció asqueroso porque realmente lo que hace en ese programa es como exponer ahí a ciertas personas a generar un drama inmenso y una victimización sobre la ansiedad y sobre el problema que tenemos, pero no presenta ninguna solución y tampoco está contando como, bueno, no sé, a mí me pareció horrible porque es como todo el rato ir a buscar el morbo de las cosas, tipo, ir a buscar el morbo de la ansiedad, ir a buscar el morbo de la precariedad, ir a buscar el morbo de los abusos, ir a buscar el morbo de todo esto y ahí aquí es donde está la victimización. Por eso la frase de Jordi Évole y por eso también quisimos como que ese capítulo, por ejemplo, tuviera este formato más documental o más de entrevistas porque sí que se puede hacer desde el documental y desde la entrevista y desde diferentes testimonios, pero no desde la victimización, porque cuando te victimizas estás creando como un papel súper pasivo ante las cosas y no estás proponiendo ninguna solución. Lo que dice Berta es que yo creo que estos programas, los puntos de vista siempre es de gente que no ha vivido en primera persona al ser mayores, ¿no? Hablamos de Évole pero podemos hablar de cualquier otro, ¿no? O sea, en esta serie por fin son dos chicas que escriben desde lo que saben y que no tiene que ser todo tan dramático, no tienen otras herramientas para salir de esto, ¿no? Que no pasa desde lo que dice Berta desde la victimización y para mí el valor es que por fin se escriba una serie de jóvenes desde los jóvenes, que estamos cansados de ver series escritas por señores de 70 años, ¿no? Para series de jóvenes, desde por favor, basta ya no sé a quién representa. O sea, te estás curando tus heridas de cuando vivías en los 70. O sea, hagamos algo... Y eso se nota también mucho en la cámara, en la mirada a los cuerpos, en ese tipo de series respecto a esta serie, la forma de mirarlo. Sí, no, es como hay mucho pudor. O sea, una de las cosas que... Yo también tuve que hacer mi trabajo para meterme en esta generación, ¿no? Y entenderlas a ellas. Había cosas que yo no estaba nada de acuerdo y al final las entendí. Es un proceso para mí muy rico. Y una de esas cosas era cómo queremos enseñar la intimidad. Y es una cosa que hablábamos mucho con Berta y Belén de cómo grabamos esto. Le poníamos referentes, ¿no? De cámara y tal. Y al final una de las cosas que estamos también muy orgullosos es cómo esa cámara pivota con ellas, que es como un invitado más a esta fiesta, ¿no? Que nos han invitado, ¿no? Con sus amigos, porque los extras que salen son sus amigos reales, son sus localizaciones reales. O sea, es todo absolutamente real. No hay, evidentemente, cosas ficcionadas y hay actores, ¿eh? Pero todo el estado de ánimo que se proyecta en la serie se basa en esta idea más de documental, que es de alguna forma de donde yo vengo, ¿no? Y no tiene un concepto de inmersión en vuestro universo. Yo he entrado cinco capítulos, que es lo que he visto, como una inmersión total en vuestro universo. Sin una cámara boyer, como pasa en otras series. Claro. No, yo lo que quería decir es que también soy orgullosa de la manera en que hemos hecho esta serie y respecto a cómo hemos rodado la intimidad y así, que, por ejemplo, las escenas de desnudo, las escenas de sexo, evidentemente estaba muy hablado y estaba muy pactado hasta donde queríamos llegar, hasta donde no. Pero que nunca has hablado desde un sitio, desde una mesa de trabajo, de hasta dónde quieres llegar tú, como si el cuerpo fuera algo que no se puede tocar, que no se puede exponer, como si mi cuerpo fuera algo sagrado, que si enseño una teta me voy a traumatizar, ¿sabes? Y es como yo lo vivo y entiendo que hay muchas mujeres que no se sentirán cómodas y estas cosas hay que hablarlas y han habido experiencias horribles que para nada comparto y todo esto. Pero que al final siempre era como desde un punto súper lúdico y desde el equipo y desde yo creo que a lo mejor suena muy cursi, pero desde la amistad, ¿sabes? Desde la confianza de saber que Jordi Díaz era mi amigo y que siempre iría a mi favor, que Miguel Ángeles, mi amigo, irá a mi favor. Y que lo estamos haciendo esto, pasándonoslo bien y ha sido muy guay y a mí me parece muy esperanzador que hayamos podido rodar una escena de sexo que vino un actor y fue una tarde súper divertida que lo hablamos sin tabúes y llegamos súper lejos porque estábamos cómodos sin haber hecho un consejo de ministros de cómo rodar esa escena de sexo, ¿sabes? Yo iba con miedo de, ostras, yo nunca había rodado una escena de sexo tan explícita y entonces yo iba a ver cómo sucede esto y fue tan suave, tan ligero, tan bonito poder cortamos, volvemos a hacer y yo también, bueno, es uno de los aprendizajes que me llevo en cuanto a, bueno, como cineasta de cómo abordar los cuerpos y el sexo, ¿no? Para mí algo como muy representativo, que es como anecdótico durante el rodaje es que acabamos como empleando un término que era plano coño, que todo el rato porque Berta y yo teníamos como muchas ganas porque por esto de que en la ficción pues esto, la mirada sobre los cuerpos no sentimos que nos represente no se ven muchos como ingles con pelos y entonces teníamos como muchas ganas todo el rato de que se nos viera como el chocho peludo entonces íbamos como todo el rodaje como, va Sticky, plano coño, plano coño como pidiendo esos planos para visibilizar esto y porque nos hacía risa Pues no sé, que yo me levanto pues ya agobiada o lo que sea y de repente me empiezan a venir como muchas preocupaciones sobre todo por el futuro en relación a mi persona, ¿sabes? Como de quién voy a ser yo, qué voy a hacer yo con mi vida en el futuro, ¿sabes? Porque es como, vale, que ahora sea como una pringada y que no esté haciendo nada interesante con mi vida y tal pues no me importa porque la hora en realidad pasa rápido pero el futuro siempre es como el espacio que hay que rellenar Quinto, primera, se ha muerto mi abuela todo lo que era, se ha ido de esta esfera Quinto, segunda, subes a mi tumba Mercedes Lumumba, cantan una rumba Hemos hablado de que huye de cualquier victimización en cualquiera de los temas y también creo que también huye de eso del empoderamiento o sea, que creo que está presente pero como de forma orgánica, natural como muy integrado en vuestras vidas, ¿no? Un statement de una serie empoderadora de las mujeres Total, es que el concepto de empoderamiento me da un palo que me muero porque, o sea, que yo me tengo que empoderar me estás diciendo que no tengo poder entonces como, sí, sí, da mucho palo porque es como que te están dando permiso para empoderarte, ¿no? que te están dando permiso para hacer algo Sí, es que es como toda la serie tampoco que quisiéramos enseñar unas mujeres empoderadas es que no sé si somos unas mujeres empoderadas pero sería otro statement ¿Y qué es una mujer empoderada? No, no, totalmente pero que sería otro statement, ¿sabes? Sería como otra cosa como de que me da mucho palo cuando presentan una serie como de y aquí vemos como esta mujer empoderada o sea, una mujer empoderada no es un tema, ¿sabes? Sí, sí, evidentemente En esto del empoderamiento hay un episodio que es que no sabemos cómo empoderarnos bien cómo empoderarnos bien cómo tenemos que hacer, ¿no? El episodio de abuso de poder que para mí es uno de los más polémicos que hay porque habla del abuso en la industria audiovisual española y se habla de una forma súper directa hay un momento que vosotras estáis hablando de, ostras, ¿cómo tenemos que abordar esto? ya no es que seamos súper empoderadas sabemos cómo hacerlo somos las reinas del mundo es de, ostras, necesitamos abrir este espacio porque aún no lo estamos y no sabemos cómo estarlo pero después hay otros conceptos también que siempre nos dan como mucho palo que sean como el statement de la serie los cuidados la sonoridad es evidente que hay unos cuidados muy fuertes en el episodio de la ansiedad pero no es una vez más desde el lugar claro la cuidas después de ver una escena donde machacas a una chica que te intenta ayudar en el episodio de la ansiedad y es de, ostras, qué confusión hay necesitamos esta confusión para que sea nuestro espacio de análisis Sí, y necesitamos como dejar de santificarnos o sea, como dejar de que por ser tías jóvenes tenemos que ser un ángel pues la verdad que no lo soy y me equivoco muchísimo y ese tema de los cuidados y tal que desde el feminismo se habla mucho a mí me da un asco que me cago porque como tía se me está exigiendo ser bondadosa todo el rato ser cuidadosa ser sutil y que es algo que yo no soy o sea, pero eso no quiere decir que yo no sepa cuidar porque creo que la amistad se ve muchísimo en esta serie y la amistad es una forma de cuidado brutal y la amistad pasa por una lealtad la amistad pasa por un compromiso la amistad pasa por aceptar cosas del otro que quizá no te gustan y eso son cuidados, ¿sabes? y eso es realmente a mí eso me parece mucha más militancia que ir predicando por ahí las curas que tenemos que tener hablando con términos que nadie entiende para mí el problema también de este término como de empoderamiento femenino es que acota lo femenino entonces al final acaba siendo tramposo como a través de estas herramientas que es lo femenino tú te empoderas y entonces yo creo que una de las cosas buenas de la serie es que intentamos dinamitar mucho ese límite entre lo femenino y lo masculino a todos los niveles y os quería preguntar has hablado ya algo del tono Miguel Ángel pero bueno, la libertad para poder jugar en cada capítulo con la duración con el registro con la luz con el tono documental con una foto mucho más cuidada con los tiempos casi como una generación como la vuestra puede consumir un vídeo de 4 minutos o un vídeo de 15 si le interesa bueno, todo esto pasa por el diseño de producción que teníamos de somos hay una frase que yo siempre digo que el equipo de rodaje tiene que caber en un coche y nos podemos hacer la libertad de ir de arriba a abajo sin tener que tener grúas sin tener que tener 50.000 focos o sea, esta libertad yo creo que es la que nos ha dado el poder de repente cambiar los planes a última hora había un día por ejemplo que Belén no podía rodar porque bueno por su estado está embarazada está embarazada durante la serie y sencillamente decíamos si no puede rodar Belén paramos y lo haremos otro día a ver qué podemos hacer pero no es aquello de una cosa rígida de un plan de rodaje plan corto acción hay cosas que se basan en esta que también yo creo que pasa por por esta cosa de la amistad y de entender qué le está pasando constantemente a las actrices sobre todo cuando estamos hablando de la autoficción es una cosa que tienes que vigilar también hasta qué punto puedes exponerte no Joder, tía, qué resaca tengo. Ya, tía, es que ayer muy locas, ¿eh? Total. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.